Los legendarios Siento que algo cambió Cuando me le acerqué Siento que algo pasó Me enloqueció Me enamoró Y es duro Ya que la energía no disminuya Duro, ya que la energía no disminuya Duro, ya que la energía no disminuya Duro, 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 duro Ya que la energía no disminuya Duro, ya que la energía no disminuya Duro, 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 duro Ya no disminuya Duro, duro, ya no disminuya Duro, duro, ya no disminuya Duro, duro, duro Yo soy un príncipe, recarga mi electrolito Tú eres la única en mi universo, mi meteorito Porque me derribo Cuando te conocí Todo cambió Ahora todo es distinto Quiero que sepan, mi reina, que como tú nadie hay Otra que tenga el corazón de tus hay Dicen que cerrarme contigo en un cuarto Y hacerlo con el aire Los dos bien hay Alcanzar la nota Nueva medida Durante toda la vida Darte lo que me pidas Con mi fuerza es querida Nueva medida Confía en mí Que no te va a faltar Mientras yo viva Esta mañana me levanté Con más ganas de verte Tú me das energía La paso bien todo el día Orgulloso de tenerte A mi lado voy acercándome a tus labios Suavemente, lentamente Hasta llegar al sexo Me das energía La suerte mía Saqué la lotería Contigo Tú me das energía La suerte mía Saqué la lotería Contigo 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 Y yo y la gente En el escenario Puro Pa' que la energía no disminuya Puro Pa' que la energía no disminuya Puro Pa' que la energía no disminuya Puro 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 Pa' que la energía no disminuya Puro Pa' que la energía no disminuya Puro Pa' que la energía no disminuya Puro 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 Cuando estoy negativo Ella saca un chiste de archivo Y no malo se convierte en positivo Si ella se fuera Yo sería un fugitivo ¿Dónde se estaba muerto? Con ella me siento vivo La jefa Si mi gata va a huya Se quede huya Se activa donde hubo el récord Y llega la suya Todo el mundo tiene que correr con la suya Puro Pa' que la energía no disminuya La leyenda viviente Yandel Siento que Algo cambió Cuando me le acerqué Siento que Algo pasó Me alocasió Me enamoró Así que nosotros lo hacemos Puro Tú me das energía La sorprendida La sorprendida Saqué la lotería Contigo Tú me das energía La sorprendida Saqué la lotería Contigo 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 Música Música Gracias por ver el video.